8 de la mañana con 26 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Hemos hablado en estos micrófonos de la polémica generada por la competencia de la Fórmula E que se realizará durante la primera semana de febrero en Santiago, en un circuito trazado en las calles en torno al Parque Forestal. Ha habido bastante polémica, el Colegio de Arquitectos, de hecho sacó una declaración en la materia y Enrique Vial, arquitecto de la Universidad Católica, publicó inclusive una carta en un diario y ha sido uno de quienes ha planteado su oposición al tema. Enrique, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cuál es la razón de la oposición? La razón de la oposición es el circuito, principalmente. Es el usar espacios que son frágiles, delicados, reconocidos como patrimonio de la ciudad, no solo de la ciudad, patrimonio nacional, para hacer este tipo de actividades que son bastante disruptivas. Ahora, pero ¿estamos hablando del uso de las calles? Principalmente el uso de las calles y el parque. Bueno, el parque entiendo que se usa bastante poco, digamos. Entiendo que lo que hay básicamente sobre la avenida Andrés Bello, o Carreño José María Caros a esa altura, es donde está toda la parte de Hospitality, y entiendo que se usan las calles y el parque se circunvala, es decir, se pasa por fuera. Creo que hay la instalación de un par de tribunas que no son distintas a las que se usan para el Maratón de Santiago, o para la Fiesta de la Cultura, o para otras manifestaciones que se usan en el parque. Las calles se usan todo el tiempo con transporte público. ¿Cuál es la diferencia entre el daño que puede provocar un auto de 380 kilos versus un microbus del Transantiago, por ejemplo? Bueno, que se usa el parque se usa, o sea, efectivamente, ahí van a estar las graderías, van a haber instalaciones, y Village parece que se llama, hay muchas personas caminando por ahí, o sea, digamos, en la actividad misma. Pero en cuanto a la intervención de las calles, aquí se instalan unas barreras, no sé si ustedes han visto estas imágenes, se instalan unas barreras que son bastante pesadas y hay que hacer perforaciones en las calles para poder sostener o contener automóviles de cerca de una tonelada de peso a 200 kilómetros por hora. No, no, pesan, no, no, pesan, pesan de los de... 800 kilos, algo menos, bastante, algo menos, pero... De acuerdo, pero eso multiplico por 200 kilómetros por hora, eventualmente, y auto... Estos volúmenes, estos pesos, y significa perforar calles. No sé si ustedes saben, pero bajo la carpeta asfáltica que tienen las calles que rodean el parque forestal está todavía el adoquina original. Se vio ahora cuando en Villavicencio, una calle muy cercana, quisieron nuevamente poner el adoquina y el adoquina estaba ahí abajo. Efectivamente, se sacó la... Entonces, estas perforaciones van a hacerse probablemente afectando el pavimento que está bajo el actual. Además, este es un suelo de relleno. Esto fue construido a principios del siglo XX, cuando se movieron los tajamares. El tajamares original pasaba por Mercedes y se llevó a... Sí, por supuesto, claro. Es parte del lecho del río, sin duda. Entonces, relleno, es todo relleno. Entonces, no es un suelo muy apto para la perforación, digamos, de este nivel. Ahora, entiendo que son perforaciones bastante pequeñas y son en lugares específicos. No creo que sean pequeñas. Yo creo que son bastante profundas y para sostener estas barreras. Lo que sea pequeño o profundo es un tema relativo, digamos, porque pueden ser 20 o 30 centímetros. No, más que eso. Y eso ser mucho... Entiendo que no es mucho más. Pero, bueno, la discusión técnica no es el detalle. Sí, sí. Pero, finalmente, ese lugar, el parque propiamente tal, se utiliza para la Fiesta de la Cultura, para el Maratón de Santiago. Se utiliza todos los fines de semana. Hay instalaciones de todo tipo durante todos los fines de semana del año, digamos. Efectivamente, y para eso son los parques. Pero también hay un límite. Recuerden ustedes la actividad esta de los jaibas hace unos años atrás, en que convocaron, no sé cuántas personas, eran, no sé, 100.000 personas las que habrán habido ahí. Incluso los propios jaibas tuvieron que pedir disculpas después por los 70 toneladas de basura. Más todas las cosas que derivan, porque las personas cuando se juntan ahí, después estas actividades masivas derivan en otro tipo de actos. Actos vandálicos, repintan las veredas, usan de baño las calles. Entonces, también hay que considerar los vecinos que están ahí, que son personas que todos los fines de semana están recibiendo este tipo de actividades. Digamos, no esta como la carrera, pero ellos están bastante ya alterados con lo que ocurre en el parque. Y, bueno. Enrique Vial, a Nico se le pagamos el disclosure. Nico es un súper tuerca, pero no lo defiende desde ahí. Ah, no, para nada. No, 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 no. Pero que alguien podría pensar, sin que Nico lo diga, ah, lo que pasa es que él defiende los autos. No. Yo, por el contrario, o sea, nada más distinto, antes de ver una carrera de autos, yo prefiero ir al dentista, francamente. Sin anestesia. Sin anestesia. Por lo tanto, lo mío no es una defensa del auto, no es la del Nico tampoco, pero yo desde la otra mirada, cuando recibí, esto habrá sido hace un mes y medio, ¿no es cierto?, cuando ya la ciudadanía, que es menos informada en los temas patrimoniales o del barrio mismo, nos informamos cuando empezó a hacerse de esto un tema de discusión. Y la primera reacción mía fue la de mucha indignación, cómo se les ocurre a estos animales, cómo puede un tipo con dos dedos de frente que rompa el parque, así me lo mantenía a mí, se van a faenar el parque forestal por una carrera de auto, y dije, es que, bueno, damos para cualquier cosa. Y empecé a leer el texto original del patrimonio, de la entidad patrimonial. De la declaratoria del consejo. Del consejo que autoriza. Y la verdad que la leí dos veces, porque tengo bastantes problemas de compresión y lectura, y no encontré en ninguna parte cosas que me preocuparan, porque yo no entregaría ni una doquín por una carrera de auto, no le digo ni un árbol, no entregaría ni una hoja de esos árboles por una... O sea, yo empatizo bastante, pero de verdad, vi que, entiendo que hay algún mobiliario que hay que correr, hay que asfaltar estas calles, hacer algunos hoyos para las barreras de contención, algunos hoyos puntuales, y no me pareció una edad tan grave, y a cambio creo que transformar estos lugares públicos en cosas de eventos internacionales, si son de buena calidad y respetuosos de todo, creo que puede ser una tremenda oportunidad para Santiago. ¿Lo has mirado en algún momento desde ese punto de vista? Sí, mira, yo creo que... Si se hace muy bien y respetando todo como se dice, obvio. Sí, no, apartamos de esa base. Apartamos de esa base. No meten ruido estos autos, son casi insonoros, sino completamente insonoros porque son eléctricos. Hay ruidos de roces, hay ruidos de roces, no son del todo insonoros. Pero no del todo, si lo has mirado desde ese otro punto de vista. Mira, lo que pasa es que hay lugares y lugares, como colegio y uno como ciudadano, bueno, como arquitecto, no se opone a que este tipo de actividades ocurran en los centros urbanos, o sea, uno podría también pensar... Podría pensar, bueno, los autos... Sí, y los autos podrían... Hay autódromos, digamos, uno podría pensar por qué no se la carácter los autódromos. Bueno, hay una idea también de generar un espectáculo, asociarlo a una ciudad. Eso es comprensible. Lo que pasa es que es exactamente el lugar el que nos preocupa a nosotros. O sea, la Alameda, Costanera, Santa María, son calles aptas para hacer esas cosas. Pero meterse por la calle Mercé, meterse por la calle Irene Morales, por frente al Palacio de Bellas Artes, que al principio se habían pensado en remover los adoquines. Esta cosa... No, no, entiendo que duró cinco minutos. O sea... No, no, no. Hasta yo hubiera salido quemar neumáticos contigo. Bueno, un momento. Esto... Hay una cosa importante acá. Fue gracias a que los vecinos se movilizaron y empezaron, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, que empezaron a darle esta noticia. Los vecinos se movilizaron y empezaron a conseguir información. Y normalmente... Y todas estas cosas que se han ido ahora señalando que los adoquines no se van a remover, sino que se van a poner una capa asfáltica, que los árboles no hay ninguno que se va a tocar, que las señaléticas... Todas estas cosas han sido porque los vecinos se han puesto a presionar. Obvio, obvio. Sí, son un valor enorme. Y ahí también hay otro tema que es un tema ciudadano, o sea, de participación pública. Esto se decidió al nivel más alto de la... Digamos, de la autoridad presidencial. Y todas las instituciones fueron casi alineadas con la idea y la ciudadanía se vino a enterar a través de los vecinos recién en diciembre. O sea, seis meses después que se acordó esto. Todas las condiciones que puso la empresa para hacer esta carrera fueron aceptadas. Pero en la aceptación... El recorrido. Entonces, perdón, perdón, me entiendo. Pero en la aceptación original no había movimientos donde yo leí de adoquines. En la aceptación original no lo sé. El decreto que yo leí en su momento no hablaba de... Perdón, ¿hubo un decreto? Era una... Hay una declaración... Una declaración, no sé cómo se llama técnicamente. Sí, lo voy a buscar mientras... Del Consejo Monumento. Sí. El Consejo Monumento lo aprobó efectivamente porque le corresponde aprobarlo. Pero hasta donde yo sé, el Consejo no formuló ninguna observación ni nada, digamos. Ahora, Enrique, hasta donde yo... Yo no puedo estar más de acuerdo con que los movimientos ciudadanos ayudan. Yo tengo la impresión que aquí hubo bastante conciencia de la propia autoridad, inclusive. Pero los movimientos ciudadanos ayudan. Pero, ¿por qué la lógica siempre tan binaria de o sí o no? Ah, por supuesto. Ah, entonces... Porque, de hecho, tengo aquí en la mano, digamos, no te lo muestro después, el plano del circuito de la Fórmula E que se utiliza en París, que pasa frente a Les Invalides, que la tumba de Napoleón es circunvalada por los autos, digamos, y ocurren los mismos efectos sobre el mismo pavimento, etcétera, que en Chile, las mismas barreras, etcétera. Entonces, en ese sentido, porque alguien decía, no, si lo hacen fuera de la ciudad, no, en muchos lugares, de hecho, el Battery Park en Londres, en el caso... En Nueva York. En Nueva York, perdón, en el caso de... Tienes toda la razón, en el caso de París, es en torno a Les Invalides, al Monumento del Ejército, etcétera. Sí, al Campo de Marte. Al Campo de Marte, una zona muy... una zona de gran conservación patrimonial. O sea, yo imagino que lo que ustedes no sencillamente no lo hagan, sino que adáptense, o ustedes creen que no debería hacerse en ese lugar. No, en ningún caso. Mira, en el caso que tú señalas en París, entiendo que el circuito fue modificado, hubo cierta oposición. Sí, por supuesto. En Nueva York, originalmente, se iba a hacer alrededor del Central Park, se llevó hacia el río Hudson, hacia la línea rusa. Digamos, en casi todas las ciudades ha habido un grado de conflicto. Incluso en alguna se ha ya terminado. En Miami ya no se hace. En Montreal, entiendo que ya tampoco se hace. No, yo lo de Miami no estoy seguro, lo de, porque Miami es una cosa mucho peor en el centro, con otro tipo de autos. No, entiendo que lo de Montreal era por razones económicas. Financieras. Sí, entiendo por razones económicas. Pero en todos los lugares había oposición, y había modificaciones, y había transacciones. ¿Cómo los hubo acá? Muy poco. Ese es el punto. El circuito mismo, no hubo cambios, ninguno. Fue exactamente el que se propuso. O sea, pasando por Irene Morales, pasando por Merced, pasando por Purísima. ¿Pero el uso del parque es lo que nos complica a usted? ¿O el uso de las calles? No, no, el uso del parque, el uso del parque y las calles alrededor del parque. O sea, incluso, tú señalabas ahí, Monseñor Caro, por ejemplo, es una calle que perfectamente podría usarse, no habría demasiado problema. Pero, es decir, el interior del parque, entre edificio y parque, ese tipo de situaciones son extremadamente frágiles en cuanto a, nuevamente, en cuanto al pavimento, en cuanto al uso del parque, los árboles, hay una serie de cosas ahí. Es como, mira, es como que alguien, tú vas, tú invitas a alguien a tu casa, digamos, a hacer una actividad y el invitado pone las condiciones y quiere hacer las, no sé, meter una bicicleta dentro del living de tu casa. Tú dices, bueno, hay lugares para hacer eso o el jardín de tu casa que lo tienes cuidado. Hágalo en el patio de atrás, no sé, haga cosas en lugares que sean un poquito más adecuados para la actividad y que cumpla además con lo que buscan los promotores de esto, que se vea una especie de fondo de un paisaje, ¿no es cierto?, reconocible de la ciudad. Eso es perfectamente posible en la Alameda, uno puede pasar por la Alameda y ver la moneda, por ejemplo, todo el mundo lo reconocería, tal vez el edificio más emblemático nuestro. Pero no exactamente por ese tipo de calles de vericuetos, o sea, eso es lo que uno... No, hay una explicación, hay una explicación en comillas deportivas que lo que se buscan es que sean... Que sean arriesgados. No, 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 al revés, que desarrollen, que sean solo a tramos de aceleración cortos, que no se llegue a grandes velocidades. A grandes velocidades. Es por el tipo, es un tema de duración de la batería, no puede pasar todo el día hablando de eso, tiene que ver con otra cosa, necesariamente. Pero a mí, en la escena, la foto que uno... La foto de... ¿Qué buscada? La foto buscada de un auto la foto de la Fórmula de Pasando Frente al Museo Bellas Arte y que alguien pregunte si eso es París o es en el extremo de Sudamérica, a mí personalmente me produce mucho entusiasmo en términos de imagen país y en términos de una lógica de mostrar algo distinto... ¿Pero tú crees que a alguien le impresionaría ver el Bellas Arte en otro país? O sea, ver nuestro Bellas Arte en otro país. No, no son edificios que... O sea, son edificios excelentes, extraordinarios, nuestros. Bueno, entonces no los cuidemos. No, no, en el sentido... No, porque tú quieres proyectar una imagen como que de Santiago que es París, no entiendo. No, que no sea distinta a lo que la gente se imagina. Nosotros, o sea, en nuestro patrimonio urbano no es visto como un activo y yo personalmente, porque crees de ti, pienso que sobre todo una zona como esa y que además a los extranjeros les llama poderosamente la atención, no tanto por lo que es, sino que por donde está ubicada. Enrique Vial, ahí está con nosotros Enrique Vial, arquitecto, que ha públicamente manifestado ser contrario a la realización de esta carrera. No, no, perdón, me entiendo, estoy contrario a la realización de la carrera. El circuito, si por favor quiero dejar claros. De esta carrera, en estas condiciones me refiero, no en contra de la actividad deportiva que hay detrás. Pero justamente la pregunta va orientada a ese lugar. ¿Hay alguna condición que tú pudieras cambiar ya que estamos acercándonos al plazo? ¿Dentro de lo razonable? Dentro de lo que está hoy día, de lo que parece ser que va a realizarse en definitiva, ¿y a ti te dejaría contento? ¿O te dejaría al menos más tranquilo más que contento? ¿Cuáles son los puntos donde hoy día habría que centrarse para negociar, para avanzar? Yo creo que la pasada por Irene Morales, pasada por la calle Merced y la pasada por Purísima, yo creo, tengo también mis dudas. Perdón, la calle, sí, Purísima, exactamente porque ahí es donde está frente a la Cámara de Comercio. Ese tipo de recorrido es el que efectivamente nosotros creemos que hace un daño. Si no se modifica, naturalmente, si no se bota en un árbol, no se saca ninguna de doquín, ¿cuáles son de esos puntos que me has mencionado tú, los que te tienen tranquilos, los que te ponen más... Eso, lo que te señaló. ¿Qué cosas dentro de esos tramos, Irene Morales, Merced o Purísima? El poner ahí las barreras, el tener que remover señalética, no sé qué efecto puede causar en los árboles. Tú sabes que los árboles no están en buenas condiciones, no sé si tú acuerdas cuando fue alcalde Rabiné que hubo una poda de árboles porque estaban a punto de caerse muchos de ellos y quedaron todos medio estrasquilados los árboles. El tema es que esto pueda provocar... No sé si esto va a ocurrir en esta ocasión, pero el hecho de estar... Yo creo que los contaminantes que emiten una micro en el Transantiago afectan bastante más a la agitación que esto, digamos. Bueno, pero siempre se reglatorizamos todo, Nicolás. No, no, de acuerdo. No, no, estoy de acuerdo. No, no, que la búsqueda de hacerlo ahí y hacerlo en condiciones hiper seguras. Por ejemplo, las barreras de contención que se vayan a poner, que los hoyos que se hagan, que son dos o tres que sujetan esta barrera... Dos o tres hoyos no son. En cada barrera, perfero. Para sujetar la barrera porque con uno no tiene un balancismo que una barrera. Que sean los lugares donde se busque efectivamente correr los adoquines por volver a instalarlo. Es decir, esto se podría hacer como de manera de una cirugía. Más delicada. Muy delicada, de mucha cirugía porque a lo mejor nos damos cuenta y no sé si ustedes están abiertos a darnos cuenta de que sí era compatible prestar las partes más sensibles, más patrimoniales de nuestra ciudad para hacer algo que representa la modernidad que es un auto eléctrico. No sé si me refiero a mí me parece interesante ese contraste de la modernidad con lo patrimonial si es que hay certezas de cirujano de que esto va a quedar igual. Yo insisto, no pondría ni por un minuto el riesgo del patrimonio. Yo entiendo la idea de la modernidad asociada al auto eléctrico pero no sé si el auto de carrera es eléctrico. Esa también es otra duda que tenemos nosotros. si esto promueve... Bueno, pero ya más allá de los patrimonios si esto realmente promueve el uso del auto eléctrico el auto eléctrico va a llegar de todas maneras y en otro tipo de condiciones. Acuérdate que las carreras lo que están promoviendo es la alta velocidad no es solo el auto eléctrico. Pero circunscrita al deporte no a las calles. Nadie le está diciendo que corra como estos autos en la calle. No sé si será deporte una carrera automóvil eso es otro asunto. ¿No es cierto? No, no, no. Porque promueve un tipo de manejo que no es el que uno trataría... No discutamos eso porque vamos a ser dos contra uno. No, no, no. Tú y yo. Incluso en los centros es que probablemente estar mucho más de acuerdo con ustedes de lo que ustedes imaginan. O sea, en ese aspecto de otra manera porque es al revés. Y no es de esta discusión porque Enrique no representa el gobierno aquí y qué pasa con el aporte del gobierno en torno a los dos millones de dólares, entiendo. Ah, sí, ese es otro tema. Estamos pagando por una cosa así para, digamos, causar a lo mejor un daño. Ahora, otra cosa. Esto entiendo, yo entiendo porque usted a lo mejor tiene que manejar más información es un contrato extensivo en el tiempo. Más de una carrera. Por lo tanto... Son cinco años. Exactamente. Eso no se ha dicho. Entonces, cada cinco años vamos a tener... No, no. Cada año por cinco años vamos a tener este tipo de cosas. Entonces, bueno, probablemente va a haber compensaciones. Es virtuoso en buena hora porque se va a traer público, va a hacer entretención para la ciudadanía, se va a traer turismo. El problema va a ser si es que eso es dañino. Bueno, así es el tema. Mira, nosotros como... Yo soy ex consejero de Monumento, todo esto, por el Colegio Arquitecto. Lo que me acuerdo. Nos opusimos, el consejo, durante cuatro, cinco años al Dakar, que fue más o menos lo mismo. Una zona que muchos personales tienen conceptuada como un desierto abandonado. Es un lugar extremadamente frágil ambientalmente. Y era exactamente los mismos argumentos. El poner a Chile, ¿no es cierto?, en una pantalla internacional que todo el mundo iba a mirar. No sé si hubo ese tipo de beneficio, pero sí hubo 500 sitios arqueológicos dañados por esa carrera. Acá puede pasar exactamente lo mismo. Después, por las compensaciones podemos ir arreglando en el camino. Pero el hecho de hacer eso en un lugar más frágil o en un lugar más frágil en Santiago, yo creo que es un despropósito. Enrique General, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.